La intervención a las redes de acueducto, fijada para hoy 11 de octubre en horas de la noche, donde se contemplaba la suspensión del servicio en toda la ciudad, fue reprogramada para el próximo viernes 18 de octubre. Bueno, esta válvula es una válvula de 14 pulgadas, que conseguimos ya hace dos meses para esta labor de mejora del servicio de acueducto a la ciudad. Está montada sobre una tubería que llamamos American Pie, es una tubería de acero, una tubería muy particular que toca hacerla bajo diseño y por lo tanto ha sido un trabajo complejo, porque es una tubería especial y una válvula especial. Esa es la situación técnica de esta válvula. En este sentido, barrios como el Francisco de Paula, el Casimiro, todos estos sectores que se dejan por baja presión, van a mejorar o van a mejorar, ofensivamente a eso. Van a mejorar la presión, también los barrios de Rafael Escalona, los barrios de Copulandia, los barrios de 50 años, también se van a ver beneficiarios de esta válvula. Y hace 15 días montamos otra válvula parecida a esta, y ya también está mejorando la presión, sobre todo en esta zona de Copulandia, los barrios de 50 años. Entonces, en este trabajo estamos haciendo una mejora hidráulica de la zona, para mejorar y subir las presiones para que mejore la red y el agua en estos barrios. PBC Sar, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623 Al lado de Villares Mundial.